¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien. Ojo que el vídeo de hoy es un puto ladrillo. Os lo aviso yo, que me gusta pegar chapas y me gusta escucharme mis chapas y hoy aún no he empezado a decir el vídeo y digo se me está haciendo pesado. Así que si no os gustan los ladrillos de Valentín, id a ver otro vídeo porque hoy os voy a dejar aburrido. En cambio, si os gusta de lo que os voy a hablar hoy, dadle like al vídeo. La cosa es muy sencilla, os prometí en un vídeo que lo haría y como hubo mucha reacción en este sentido tengo que hacer lo que es, qué hice, cómo lo hice, cómo superé o cómo no superé porque aún hay una parte que está aquí clavada. La lesión más importante que he tenido en mi vida deportiva fue jugando a fútbol, lateral, cruzado, los ligamentos y menisco. Todo a tomar por culo. Lo que se conoce como la triada o como lo que se conoce que a la mierda la vida deportiva que tenía hasta ese momento. Era muy jovencillo, lo máximo que había llegado a jugar era en tercera división y yo pensaba que con lo joven que era aún estaba a tiempo, no por cualidades técnicas pero sí por implicación, por cualidades físicas, etcétera, de poder llegar a primera división que es el sueño de todo chavalín que ahí empieza. Y a pesar de que era un tocho, pensaba que ahí podía llegar. Era un lateral rascador pero sobre todo era un lateral muy físico y noble, que subía y bajaba la banda como un loco hacía marcajes muy fuertes e intentaba incordiar todo lo que podía. Y a raíz de esa lesión noté que uno era incapaz de volver a coger ese tono físico y cuando conseguía llegar a ese tono físico porque entrenaba más que los demás o me iba al gimnasio o corría más, etcétera, pues la rodilla se resentía mucho. El fútbol es un deporte muy de... O sea, si esto es la rodilla va haciendo clac, 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 clac y eso para un ligamento cruzado es lo peor del mundo. Es algo que a la hora de correr no me afecta o me afecta poco. Estos días me está afectando un poco y lo estoy tratando muy bien en Amayna y con Michelangelo de Matform. Y va, pero nada comparado en correr, en la bici y en nadar en cómo esto me afectaba en el fútbol. La parte negativa de todo esto es que mi carrera deportiva como futbolista se acabó. También es una carrera que no habría ido a ningún sitio a pesar de que gracias al dinero que gane con el fútbol me pude pagar la carrera, me pude pagar algunos caprichos, algunos viajes y coño, yo vivía en ese momento a pesar de que trabajaba ahí en Cataluña Radio, pero el fútbol me servía para pagarme todo esto. Y en la época de estudios para pagarme los estudios. Y en lugar de venirme abajo, no porque no quisiera venirme abajo, sino yo soy un motivado y estas cosas me salen así, me sirvió para una cosa muy importante. Yo hasta ese momento era un jugador que físicamente era una bestia y a nivel de darlo todo también era una bestia. Pero en cambio, hostia, era muy flojo y eso no me daba cuenta en ese momento, de cabeza. ¿En qué sentido? Que cuando las cosas iban bien, cuando jugaba, cuando el entrenador confiaba en mí, cuando las cosas iban para adelante, hostia, no me costaba hacer un pase, no me costaba hacer cosas, no me costaba jugar de según qué manera. Pero a la que estaba mal de confianza, es decir, hostia, típico partido o típica temporada que empiezas y hay un jugador que igual es mejor que tú o que el entrenador considera que es mejor que tú, etc. Me costaba mucho entrar en confianza. Y luego, sí, siempre acababa jugando y venga, dale, 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 y creía mucho en mí. Pero creo que en ese sentido la presión o incluso partido complicado y tal, las cosas acababan saliendo bien porque al final creo que me lo curraba, etc. Pero considero que era una persona que de cabeza era flojo. ¿Qué pasó a raíz de la lesión? Hostia, todas esas inseguridades, no sé muy bien por qué, pero así fue. Después de pasar nueve meses entrenando solo, corriendo solo, con una recuperación que no os lo podéis imaginar. Bueno, los que hayáis pasado por esto sabréis qué es. Lloras, porque, claro, cuando a ti te operan, te cogen un tendón, ese tendón lo envuelven y de eso hacen el tendón rotuliano, porque hay un tendón rotuliano, perdón, el ligamento cruzado. Te cogen del tendón rotuliano, lo enroscan, tal no sé qué, y hacen una cosa muy dura, que es el ligamento cruzado, que es lo que aguanta la rodilla ahí en... Bueno, pues la rodilla, no sé muy bien cómo contarlo ahora. ¿Qué pasa? Que eso no tiene ni flexibilidad, ni movilidad. Tienes a saco de fibras o de cosas cogidas ahí y entonces tú, al primer día, tienes la rodilla así. ¿Vale? Entonces no puedes doblar nada y tienes que llegar a tocar con esto al culo. Las sesiones de fisio, donde te hacen llorar como un crío, mi hermana ha pasado por esta misma lesión, la pasó años después y ella os lo contará lo mal que lo pasó. O sea, ir al fisio y llorar, porque, claro, te van haciendo así y empiezas a escuchar... ¡Croo, croo, croo! Y en ese momento piensas, me estarán arrancando otra vez el ligamento cruzado que me han puesto ahí con un tornillo. Yo recuerdo la operación que te abren, te ponen la epidural, te abren la rodilla y cuando te van abriendo ahí, de repente, yo no había pasado nunca por el quirófano. No exactamente, pero martillo o un martillito, tal. ¡Clec, clec, clec, clec! ¡Venga! Digo, pero ¿qué cojones estamos haciendo? ¿Esto es bricolaje o qué? Pasa que, bueno, te han dado unas pastillitas y tal y tú te crees que estás despierto, pero en realidad te la suda todo. Porque si supieras la carnicería que te están haciendo... Entonces a mí, esa operación, esa recuperación, el dolor que pasa y sobre todo para cuando tú estás habituado a jugar cada domingo, cada domingo, cada domingo, según qué equipo es haber sido capitán o ser parte importante del equipo, etc. Pasarte nueve meses en blanco sin poder jugar más, luego lo que tarda, es que yo estuve un año entero en volver a sentirte importante, ser jugador, etc. Es la travesía al desierto. Es jodido, mentalmente es la hostia. Y lo único que pude hacer yo en ese momento fue a tomar por culo. Me da igual si aún no me he recuperado, si no estoy jugando. Hay una cosa que me servía mucho, que me dijo un entrenador que tenía entonces, es hostia, en ese momento no sabes que te faltan nueve meses. Pero cada día que pasa piensas, un día más cerca de volver a jugar, un día más cerca de volver a hacer deporte, un día más cerca de volver a sentirme importante. Para lesiones como esta, creo que es la única cosa que sirve. Marcarte el objetivo, si tienes una fecha acojonudo porque tienes esa cuenta reloj, y si no tienes esa fecha, tirar, 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 cabeza, cabeza y cabeza. Y pensar que eso te va a dar beneficios. Recuerdo, como os digo, que yo era un tío blando de cabeza, que, coño, a mí hacer un programa de radio me acojonaba. Y ahora aún hay cosas que te acojonan, pero coño, hacemos el programa delante de 700 personas, y parte del tener la pachorra y el tal de, me vas a sugar a polla. Pues es parte de haberlo pasado tan mal esa época, y haber tenido que, estando solo, hacer esa travesía del desierto. Diréis, hostia, pues el resultado no fue muy bueno, porque acabaste dejando el fútbol, lo acabé dejando en el Júpiter, años después, porque la rodilla no aguantaba bien, y porque, como os digo, era incapaz de volverme a poner a un nivel físico, que al ser yo un tocho a nivel técnico, pues necesitaba eso para ser un jugador competitivo, y bueno, en fin, sentirme bien como debía sentirme. Pero en cambio, creo que a nivel de cabeza, me hizo un toro. Un toro que no sé si está bien ser tan toro, porque a veces dices, hostia, a ver si no empatizo ya con nada, ¿eh? Pero me sirvió para estas carreras de larguísima distancia, como los Ironmans, los Ultramans, Maratón de Sables, etc., donde estás solo, 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 de repente estar ahí y que la cabeza aguante, tire, se forje, y le sude la polla a lo que venga por delante, y es aguanta, aguanta, aguanta. Así que creo que pasar por ese dolor, pasar por esa decepción, pasar incluso por esa desilusión de pensar, hostia, ya no llegarás, tirarme un año entre la recuperación y luego que volví a jugar, etc., es lo peor que me ha pasado deportivamente hablando, pero también a nivel deportivo, pero luego para la vida en general también, hostia, me ha curtido de cabeza, me ha curtido mucho de cabeza. O sea que si pasáis por una de estas lesiones, lo único que os diré es, uno, constancia, dos, ganas, tres, respaldados de los que tengáis alrededor, cuatro, marcaos objetivos cortos, y cinco, pensad que de aquí seguro, 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 que sacaréis cosas buenas, menudo rollo, os he pegado. El sábado, en la Barató de Barcelona, voy a estar en los stands, en el stand de Matform, de 2 a 8, firmando y vendiendo lo que te hace grande y el Camino de San Juan. Así que si queréis venir, ya no... Ah, no sé dónde está aquí para... Gracias.